Realmente hay un elemento de misoginia en la obra del autor, todas las mujeres acaban bailando al ritmo de la flauta de Peter Pan, que a veces lo hago con la flauta y las chicas bailan, las hace sufrir, juega con ellas y cuando ve que el juego no le conviene, pues lo abandona. Y también parece que en la familia de Wendy se repiten mucho los roles, todos los hijos que adoptan, los niños perdidos, acaban ejerciendo, tienen una vida como la del padre y todas las hijas acaban teniendo el rol de la madre. Wendy, Juana, Margarita, son un calco del personaje, solo que con menor edad. Pero son capaces las mujeres, dirán nunca jamás, los hombres no va a nadie. Como curiosidad, ellas van su semanita o no sé cada cuánto irán y regresan. Y al año que viene vuelven, los hombres no va a nadie. Por eso digo que tienen como un, quien va nunca jamás, en la obra tienen como un componente de alegría, una vida tan oscura, la mejor funcionalidad. No sé, hay una perspectiva un poco distinta, no he leído tampoco el libro original, pero muchas veces, no sé, me pregunto, hay una canción esta y bautila por Ever Young, la gente por siempre joven, si a lo mejor hay una frase también de Crislamur, que no ha venido a la cabeza, y de adaptarse a una sociedad que está enferma, no es realmente un síntoma de salud, precisamente. Entonces, yo ponía entonces eso, voy diciendo, ojo, no crezcas que, donde vas, no es un sistema demasiado, vamos, demasiado saludable, o demasiado bueno para la salud, en un sentido amplio, etc. Bueno, es un poco la reflexión. Después, bueno, no sé por qué también he visto un poco esa dicotomía, por ejemplo, también, y en España, en la historieta esta de Quijote y el Sancho Panza, un poco la visión de la realidad, por lo que como Sancho Panza, y por una visión más idealista, o si quiere, utópica, pero también no se sale, porque sin ella también la sociedad le muere, en vez de Quijote, no puede ser como aquí la situación. Sí, es que yo cuando te pones a contextualizar un poco, dices, es que realmente hay gente que puede decidir, ¿no? Tú puedes decidir en tus sanos juicios y si aceptas la gente que dice, pues mira, yo no sé, hay gente que el otro día salió en el periódico la feira del manga de Barcelona, y veas gente de 40, 30 y pico años, disfrazado uno de conejo, el otro como de dragón futurista, es gente que elige, no sé, pues igual una parcela de su vida, mantenerla en esa no asunción de responsabilidades, de un estilo de vida que ellos consideran coherente, saludable para ellos, y si es funcional, yo creo que deberíamos respetarlo. El hecho es claro, es cuando le das, cuando le ofreces a alguien la opción de decidir, cuando es un adolescente, cuando es un adulto, luego te puedes arrepentir, me refiero que es complicado, o me parece a mí un poco complicado. Luego quizás también, ¿qué parte, no?, ¿qué faceta de la vida?, porque yo creo que la faceta del ocio, es una faceta, pues, claramente, muy desarrollada en la sociedad hoy en día, el placer, ¿no?, estamos hablando del placer, los hobbies, las vídeo con vosotras, pero hay otras facetas en las cuales no asumir responsabilidades, si tienen repercusiones para los demás, ¿no?, y en ese sentido, claro, en la familia, ¿vale?, no hacerlo tiene repercusiones en los niños. Y en el trabajo, no asumir responsabilidades tiene consecuencias muy importantes, consecuencias muy importantes, ¿no?, y en la sexualidad, es decir, el no asumir, es decir, el no madurar en la sexualidad, el no asumir responsabilidades con respecto a lo que significa la sexualidad, desde el punto de vista biológico, pero, ojo, también desde el punto de vista emocional, y es un aspecto muy importante, ¿no?, y yo creo que eso es un poco lo bonito de la vida, lo bonito de esta obra, que yo tampoco conocía tan a fondo como ahora, gracias a ti, he conocido, ¿no?, que podemos fragmentar, ¿no?, aunque siempre hay una madre que te intente integrar y te intente coser la sombra, pero, bueno, siempre podemos también fragmentar un poquito, ¿no?, y en ese sentido, yo es un poco lo que, y es curioso lo que ha dicho tú de la familia, porque no solo de tu propia familia, yo me imagino padres de pacientes que con 60 años dicen, es que yo lo que quiero es por fin vivir mi vida, llevo criando a mi hijo toda la vida, y no veo perspectivas de poder, de poder ser yo, de dejar de ser madre, de ser, por ejemplo, Carmen, una mujer, soy madre, pero no de estar siempre al cuidado de esta persona a nivel de alimentación, de, es que es como un niño, que realmente no, se mancime, y, claro, hay que pensar en que la familia mantenedora como Wendy, como la persona, como Wendy, la mujer que tiene el síndrome de Wendy, deja de ser ella, se dedica totalmente a, o una parte muy grande de su energía, de su tiempo lo dedica al cuidado del otro, eso es un poco disfuncional. Bueno, la sombra también se puede ver desde el punto de vista inconsciente, la sombra podría, esa manía de coser de la sombra, como parte de Wendy, se puede ver también como en la forma de asumir lo inconsciente, porque yo creo que el hombre, yo creo que este hombre era un pederasta, yo también, yo también, como un pederasta, el autor, yo creo que era un pederasta y que esta obra, de alguna manera, le sirvió de terapia, es decir, él hace ahí un ejercicio de creatividad y de terapia, donde extiende todos esos mecanismos y luego hace cuentos de eso, hay que tener mucho talento para hacer eso. Y la isla del duque jamás este se puede ver también como la conciencia unitaria, como la conciencia cósmica, mientras que la otra se puede ver como la conciencia dual, como la polaridad, y en ese tránsito desde la polaridad a la unicidad, anhelada unicidad, pues yo creo que en eso estamos todos, el tocar y salir, digo yo, no se trata de permanecer, sino de tocar y salir. De fluctuar. Porque lo cierto es que nuestra conciencia polar, portuál, es insoportable, es insoportable, no solamente porque nos toca maturar y interesar, sino porque nos toca lidiar con los opuestos, es decir, y los opuestos son insoportables, la mayoría de la gente es lo que hace, por eso, por tener que lidiar con los opuestos, y anhelada ese mundo donde no hay identidad sexual, donde no hay sombra, donde no hay tiempo, es decir, el inconsciente, el inconsciente es el sentido más plinigénico que podamos pensarlo. Yo creo que por ahí hay que irnos a la conciencia, nosotros vivimos en un mundo de una conciencia doble, porque tenemos una capa, digamos, de conciencia humanitaria o cósmica, como la queramos llamar, y otra capa donde hay una dialogilidad, hay una dialéctica, hay una división, entre opuestos, la atención, gente contraria, por eso la gente lo que quiere es drogarse, porque ahí es la mejor manera para pisar, o ahí se va a dar un que dejarla. O dejar de comer. O dejar de comer, porque dejar de comer es la mejor solución para no tener identidad sexual. Es decir, de lo que se trata es de volver a ser unos, uno, uno, lo que se trata es de aspirar a ese... A esa integración, esa... a esa integración con la madre, con el uno, como lo que sea, de volver a los ritmos, de volver a... Yo creo que este encuentro va por ahí también. De hecho, la dicotomía, de eso, de trabajo, ocio, ¿no? Tenemos todavía los viernes, el fin de semana, y toca pues un poco irse al mundo de nunca jamás, los coagas, y todo eso, no respete la edad, pero los fin de semana es más un poco irse a perder un poco esos roles, ¿no? Y también una cosa que diría que, más que una falta o una negación de madurar, yo creo que vamos a ver un poco de interpretarse como una negación a adoptar ciertos roles. Las palabras se pueden parecer, pero no son exactamente lo mismo. Ojo que mira a dónde te enfrente, a dónde vas, ¿no? Hay algún alternativo que a lo mejor no tienes otra, te quedas así y realmente te quedas con una solución peor, una estrategia peor, ¿no? Pero donde ibas ya lo sabes, por lo menos sí que sabías que ahí no querías ir. Con independencia de la origen de la obra. Un apunte que creo que no sé si te vas a mencionar, pero creo que hace como unos 10 años salió una noticia publicada sobre este autor en el que se habían descubierto escritos y un material de él en el que había unas fotos de niños desnudos de una familia con la que tenía mucha relación que se había en la película de Johnny Lee. Descubrieron nunca jamás. Él tiene una relación con una mujer que tenía unos niños y él estaba con esos niños pero parece que había una serie de fotos de los niños desnudos. Pero eran unas fotos de contenido sexual y había una especie de dilema sobre si realmente se le gustaba que había una cierta tendencia a la filia o si simplemente tenemos fotos sin mala intención. Pero bueno, quiere decir que eso se sabe publicar en una información relevante. Es que gira en torno a lo que te comentaba antes, en torno al autor gira como una sutileza de la pederastia. No llega a haber ningún hecho demostrado pero simplemente en la obra ves como relaciones con menores. las tres un poco y lo ves y denuncias que tuvo, etcétera. Nunca llegaron a, digamos, a cristalezar pero sí que le acompaño siempre. que es un poco lo que le dice a Wendy, son tus hijos. Estos son tus hijos. Cuídalos. Tienes el cuidado de los hijos se desnudan. Les hacen fotos desnudos, no les hacen fotos desnudos. A mí me encanta recubrar y creo que es lo que estamos aquí. Porque, claro, no para mucho. ¿Por qué no vuelven los chicos? ¿Por qué no vuelven? Bueno, porque seguramente son los niños que a Peter Pan. No quieren volver. No quieren volver. No quieren volver. Y una semanita es suficiente. ¿Sabes? Claro. No sé. En realidad lo que mola de esto y como tú lo planteas es que es un prisma con muchas caras, ¿no? Y podemos poner el foco en distintos lugares que no son excluyentes. Claro. Es que si, por ejemplo, cualquiera de vosotros hubierais leído la obra daríais un punto de vista totalmente bastante, supongo que, diferente. Es curioso donde es una cosa que se estanca. Da un montón de perspectivas. Lo de la conciencia, la pederaste, el abuso, el decrecimiento, la familia. Es bastante interesante. Pero estoy de acuerdo contigo en que cuando dije eres todo un personaje. Un personaje. Nunca mejor dicho. Dime, Roger. No, bueno, yo quería, no iba a comentar, pero me estaba dando vuelta porque también en virtud de que no hay muchos psiquiatras en la zona donde yo radico. Me ha tocado mucho tener contacto con el sistema jurídico por los casos. Y después de un caso que me estaba dando vuelta mientras comentaba la historia muy parecida, una madre que definitivamente bueno, ella es oriunda de otro sector del país donde hay la fama de tener mucha cultura, ¿no? Versus la zona costera más conservadora versus la zona costera donde hay mucho más liberalismo ahí y todo lo demás. entonces cuando ella por aspectos de trabajo de esposo va a otra zona le invita al hijo definitivamente socializar con los padres de la misma edad, ¿no? Y prácticamente lo secuestra y provoca incluso lo sobre le sobre exige, ¿no? Esta señora le pone cursos paralelos en su profesión primaria a efectos de que no socialicemos y luego lo mismo pasó en el colegio y por último en la universidad porque él estudió tres carreras simultáneas e hizo tres profesiones al final cuando ella es profesional y se le ocurre en un aspecto productivo se descubre una afición por apoyar a las escuelas de fútbol donde hay muchos niños y termina siendo vinculado y está siendo ventilado por asuntos de abusos sexuales y lo demás y luego de Michael Jackson también que siempre estuvo ahí en la palestra rodeado de niños y cosas y en fin yo tampoco conocía este síndrome pero ahora lo asocio con la práctica y como te decía Gonzalo de que de pronto ¿verdad? es el propio tal sería el país de nunca jamás así que esa es la hora porque luego saldrá a buscar recordar no sé si conocen la historia de Steven Jobs el creador de Windows bueno ahí lo lo sacaron en su momento cuando ya es dentro no de Apple claro entonces finalmente lo sacaron y él descubrió que pero antes de descubrir el Apple lo sacaron de una empresa que trataba haciendo crecer con otro programa previo hasta que lo sacaron de ahí por acaso de celos y cosas y finalmente desarrolla el Apple entonces yo pienso que tienen un futuro por delante maravilloso pero es una persona que ha dicho Gonzalo le he comentado le he dicho mucho su evolución y creo que se tiene un futuro para mejorar la vida adelante ¿no? Gracias También me pregunto si el autor no intentó hacer un homenaje a su hermano que murió a los 13 años y de esa forma mantenerle siempre vivo ¿podría decir? Perdón Al principio he puesto una perdón es que no lo he leído pero hay una frase que cuando aquí está solo los niños muertos consiguen permanecer como niños para siempre no lo he dicho antes pero también es una perspectiva que tomas que tiene 13 años el Little Boy Bird se llama es exactamente igual es el hermano es el hermano una proyección y cuanta patología ¿no? todo es un duelo claro la muerte de un niño de esa edad pues lo que genera no es la madre una depresión el aislamiento el padre también medio se 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 loco y al final lo que eso genera es aislamiento genera que este chico se quede aislado y eso pues bueno yo creo que a los profesionales de la salud mental pues es algo que nos toca nos toca entrar ahí y escuchar a esta gente escuchar a esta gente y hablar con ellos aunque muchas veces puedan ser hasta incluso que arrastran como Ander chao es un paciente que llegamos a medias ¿no? y que de alguna manera pues va también por aquí lo han hecho padre le han obligado de alguna manera a ser padre y y bueno pues eso lo han dado a la vida pero pero claro había momentos en los cuales su hiperversión sexual pues le iba a pues eso aunque su hija se aleje de él ¿no? su hija pues gracias bueno la próxima sesión será el 10 de diciembre y a un término título que le ha sido pues un indicado ¿vale? gracias 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 gracias